Música Isaías capítulo 7, 8 y 9, a la lectura de hoy le hemos puesto Emanuel. Sí, porque ahora se anuncia que Emanuel, que es Dios con nosotros, vendá, que nacerá de una virgen y que además viene de Galilea. ¿Cuántas descripciones vas a descubrir hoy acerca de Jesús? Cada detalle, cada precisión que la Escritura te da hoy para que tú te puedas quedar con la certeza quién es Jesús, que Jesús nada de lo que vivió fue casualidad, el hecho de que él naciera de María no fue una coincidencia, el hecho de que él viviera en Galilea y que desarrollara gran parte de su ministerio en esa región del mundo no fue una mera circunstancia, sino que todo era parte de lo que ya estaba profetizado que tendría que ocurrir. Y tal como lo describe Isaías, Jesús es Dios con nosotros. Y seguramente me preguntarás, ¿y por qué le pusieron Jesús y no Emanuel? Bueno, porque lo que importa es el hecho de que Jesús es Dios y que vino a vivir con nosotros. Eso es el significado de Emanuel. Jesús, Dios vino a vivir con nosotros. Y eso es algo que tú tienes que ahora hacer a Emanuel en tu corazón. Dios contigo. Que Dios te bendiga. Amén.